Ahí está el informe de Luis Valdera, afortunadamente este cachalote enano fue devuelto mar adentro y lo comentaba también José Luis Brito, experto en fauna silvestre. Vamos con otras informaciones y también importante en el ámbito de la educación, ya que el Jardín Infantil y Salacuna, exploradores del Maipo, ya ha abierto sus puertas, todo esto para los niños de la ciudad de San Antonio. Bueno, modernas instalaciones que desde ya el mes de diciembre están a disposición para la comunidad y para cerca de 96 niños. El 17 de diciembre abrió sus puertas el Jardín Infantil y Salacuna, exploradores del Maipo, que cuenta con impecables y modernas salas con capacidad para 96 niños, establecimiento educacional que al momento tiene 30 pequeños. Como postular fue Angélica Freire, la directora de este Jardín Infantil y Salacuna, quien entregó más detalles de este proceso. Primero tenemos un periodo de inscripción donde solo necesitamos el certificado de nacimiento para inscribir al niño. Luego de eso se hace una selección que es institucional y hacemos en ese momento el proceso de matrícula. Para la matrícula ya necesitamos otros documentos, que son el registro social de hogares, carnet de control de niños sanos, certificado de trabajo si la madre lo tiene o de estudio si es que ella estudia. Respecto a sus instalaciones se cuenta con amplias salas conectadas unas a otras, baños, oficinas, salas de juego, en fin, una infraestructura moderna y muy bien equipada para los pequeños de la ciudad puerto, donde además hay 18 profesionales trabajando para atender a cada uno de los menores en este proceso educativo. Cada sala cuenta con gente profesional, con gente con experiencia, además también en Junji, porque la mayoría de los que componemos este jardín ya hemos trabajado en otros jardines anteriormente en Junji, así que conocemos el trabajo, sabemos de qué se trata la institución y vamos a atenderlos con todo el cariño en el mundo de las niñas. Bueno, muchos profesionales, son cerca de 20. Sí, específicamente 18, donde contamos con 4 educadoras, una para cada nivel, y tenemos 3 técnicos por cada uno de los niveles también, con 3 manipuladoras de alimento externas a la institución y yo que estoy a cargo del jardín en este momento. Jardín Infantil que tendrá sus puertas abiertas hasta el día 25 de enero, para continuar el 1 de marzo. Los interesados pueden hacer todo tipo de consultas al número telefónico 989-023-615 o asistiendo al Jardín Infantil y Salacuna Exploradores del Maipo, ubicado en la calle Eucaliptus 715, atrás del condominio Rocas del Valle, en Yoyeo. Eucaliptus 715, esto es atrás del condominio Rocas del Valle, van a subir por la calle Eucaliptus y nos van a encontrar inmediatamente.